Hola, quería dar las gracias al II Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género, la comunicación en tiempos de crisis, por aceptar esta comunicación dentro de un evento tan importante y tan aglutinador de distintas perspectivas en torno a temas muy, muy, muy necesarios en este momento actual de incertidumbre, de hegemonías, de aceptaciones que nos rodean. Principalmente también quiero agradecer a la profesora Antonia Navarro Tejero por proponer espacios y mimar espacios a través de los cuales podamos compartir, debatir y crear alternativas a esas hegemonías. Esta presentación, esta comunicación forma parte de un panel organizado por la profesora Antonia Navarro Tejero y mi contribución se titula Enseñando y comunicando disidencias históricas y acciones de responsabilidad en el aula universitaria, el caso de MIA o MIA. Esta presentación se realiza en el marco de dos proyectos, uno un proyecto de investigación que se llama Narratives of Resilience, narrativas de resiliencia, que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y un proyecto de innovación docente de la Universidad de Salamanca con sede en Salamanca que se titula Prácticas de Aprendizaje Servicio a través de la literatura y el cine en el grado de estudios ingleses. La principal preocupación a través de la que surge esta presentación es la de intentar acabar con esas posturas de inferioridad, de debilidad y de fragilidad con la que muchas veces se representa a las denominadas otras culturas, a las culturas no hegemónicas y sobre todo a las mujeres como víctimas, pasivas, receptoras de violencia, etc. Esta presentación nace en el seno de una preocupación por entender cuándo países como Gran Bretaña se van a enfrentar a esas historias que tienen de crímenes contra la humanidad y cómo hay narrativas exocanónicas como las que formula y teoriza Daniel Escandel que estando fuera del canon pueden incluirse dentro del canon, en este caso el aula universitaria que es un espacio en el que pueden aparecer distintas alternativas pero que primigeniamente es canónico y desde estas narrativas poder enfrentarnos o poder ofrecer alternativas y espacios de confrontación a estas narrativas que, como este artículo de The Guardian que aparece en la parte derecha de la diapositiva muestra todavía la responsabilidad histórica a la que muchos países tienen que hacer frente. El objetivo de esta presentación es presentar prácticas. Como dice Nivedita Menon, una feminista india, necesitamos ya prácticas. Basta de teorías sobre prácticas. Necesitamos prácticas que son certeras y que buscan cambio. ¿Y qué enseñan estas prácticas? Pues estas prácticas enseñan disidencia y responsabilidad. Y esta disidencia y esta responsabilidad pueden ser enseñadas en el aula universitaria y lo que yo os vengo a compartir hoy es cómo enseñar prácticas de disidencia y responsabilidad o artistas que se articulan en torno a un compromiso de disidencia y de responsabilidad dentro de la práctica pedagógica del aula universitaria. Me quiero centrar principalmente en compartir estas prácticas y dar una propuesta de evaluar disidencia y responsabilidad dentro de las prácticas pedagógicas del aula universitaria. El caso que os voy a presentar hoy se circunscribe dentro de la asignatura Raza, Género, Sexualidad, Cine y Teatro de Culturas en Lengua Inglesa, una optativa de segundo ciclo del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Salamanca. Los objetivos de esta presentación son los de presentar la repercusión de la práctica artística y cultural de MIA o MIA, Matangi Mayarú Paragasar, en un marco interdisciplinar. También quiero contextualizar política históricamente su producción cultural y quiero entender su práctica de disidencia centrándome en las figuras de mujeres que ejercen oposición directa, mujeres violentas, mujeres que no son pasivas, que no solo reciben violencia sino que también la ejecutan y entran de lleno en un debate dentro del feminismo que es cómo representar la violencia ejercida por las mujeres. El último objetivo es el de compartir la propuesta educativa realizada en la Universidad de Salamanca en el marco de esa asignatura previamente referida para promover actitudes interculturales y éticas, para mostrar y documentar actos de disidencia histórica, en este caso la residencia tamil en Esbrilanka y su diáspora ante el avance absolutista de una hegemonía singalesa y una narración hegemónica de intereses hegemónicos y analizar prácticas de culturas exocanónicas, en este caso el rap de la artista británica y de Esbrilanka, MIA, que parte fuera del canon pero que acaba entrando en el canon. Quiero analizar teóricamente los conceptos de disidencia y activismo más allá de figuras del rap británico actual como Stormsea o Risa Nett que podéis ver abajo de la diapositiva y quiero presentar la producción de MIA dentro de este contexto de mujeres violentas. Además quiero compartir con todas vosotras y todos vosotros las rúbricas que hemos creado dentro de ese proyecto de innovación y del proyecto de investigación para evaluar actitudes éticas y culturales para así fomentar una perspectiva de género que tiene una vocación interplanetaria que Gaetra Spivak y Alejandra Moreno Álvarez teorizan como más allá de una actitud global de globalización o de cosmopolitanismo sino en este caso la vocación interplanetaria busca y comparte un compromiso de compartir la humanidad transnacional. La disidencia tal y como se articula se presenta en esta asignatura dentro de la definición de tener una opinión distinta, ponerse algo o alguien y articular una posición alternativa a la norma. Hay dos posturas teóricas que en esta asignatura se comparten que son las de las historias de disidencia como historias que reparan y las historias de disidencia como formuladoras, tejedoras de unas constelaciones de corresistencia. Amit Chaudhuri y Chantal Maillard, aquí tenéis la información en el PowerPoint como el tiempo corre, os lo dejo aquí, han teorizado recientemente sobre cómo los países buscan aniquilar la disidencia o esconder la disidencia para centrarse en un país normal que tiene miedo a ser disidente. Esto acaba con el activismo. El activismo es importante y es muy difícil que un artista no tenga un compromiso activista porque hay que hablar, como Izarunda Tiroi en esta cita, si podéis pausar, la podéis leer con calma, hay que hablar de lo que está ocurriendo para acabar con la parafernalia del mercado del activismo y hacer una práctica de actos disfrutivos y de activismo cultural. MIA, que muchas veces ha sido contextualizada como terrorista, antinacional, agente de violencia y mujer peligrosa, es un ejemplo de práctica de activismo y dentro de estas definiciones de disidencia de activismo se ha sido incorporada a esta asignatura para mostrarla. El compromiso de esta práctica de activismo es no solo la de confrontar sino la de hacer algo en contra, la de hacer una práctica disruptiva de verdad de acuerdo a la definición que aparece en esa cita de Adulatis Boye del 2003. En esta clase, en esta asignatura, trabajamos sobre estos cuatro temas musicales de MIA y vemos el documental película de Matangi Maya en MIA. El objetivo es, voy a ir pasando imágenes sobre estos vídeos, contextualizar la narrativa exocanónica que MIA muestra en estos cuatro temas en el que las personas no blancas no son perseguidas sino que son celebradas desde un cambio de paradigmas y un cambio de paradigmas que acaba convirtiéndose en que son ellos, en este caso ellas, ella misma, en el caso de Bordes, la que dirige y formula su videoclip. Ella busca una serie de responsabilidades en disidencias históricas. Comentamos el documental que podéis ver a la derecha y para presentar el conflicto de la guerra civil en Sri Lanka que duró de 1983 hasta 2009, que aparece documentado en este documental, pero también las repercusiones y las consecuencias que desde el 2015 tiene a nivel internacional. Esto prueba la necesidad de narrativas exocanónicas y la búsqueda de nuevas actitudes y aptitudes que son interplanetarias porque no solo atañen a Sri Lanka sino que también atañen a la diáspora de Sri Lanka en Reino Unido y también a países como Estados Unidos que ejerce un bloqueo o Noruega que ejerce un bloqueo, un interés económico sobre estos países que acaban teniendo una repercusión global. Para mostrar esto y para intentar ver cómo los estudiantes son capaces de referenciar estas actitudes culturales y éticas de vocación interplanetaria al escribir ensayos que analizan la producción artística de M.I.A. y la reacción que ha tenido su obra, se crean rúbricas en las que, como podéis ver aquí, se evalúan y se da valor a estas actitudes y aptitudes tanto para las tareas escritas como para las tareas orales si pausáis la diapositiva podréis verlo con el objetivo de valorar y dar importancia a las narrativas exocanónicas demostrar que hay una necesidad de narradoras exocanónicas mostrar y compartir el valor de nuevas competencias y actitudes que son evaluables comunicar disidencias y responsabilidades como la que se formula a través del RAP de M.I.A. y fomentar una perspectiva de género interplanetaria no sólo desde prácticas canónicas sino también prácticas, lenguajes y procedencias exocanónicas como la del RAP que M.I.A. representa A continuación paso a las diapositivas de bibliografía y quedo abierto a las posibles preguntas que puedan haber surgido después de esta presentación y quedo abierto a las personas